Me encanta el evento, es un muy buen evento. Amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos en el evento de Atotonilco. Vamos a ver este, que me lo han recomendado muchísimo y vamos a descubrir todos los autos clásicos que podemos encontrar aquí. Entonces vamos a compartirlo con ustedes. Esperemos que disfruten esto de Atotonilco con nosotros. Aquí está con mi hijo Eduardo y pues vamos a dar un rock and roll, un roll por este evento. Pues así se ve más o menos el evento, amigos. Vean nada más, aquí está en la parte de las camionetas. La verdad es que está llenísimo. Y pues vamos a descubrir qué automóviles nos encontramos por aquí. Hay trocas de todo. Este evento cabe mencionar que es un evento que dicen que hay cerca de 1500 autos. Viene este evento. Lo que me gustó, que me parece increíble, es que invitan a gente de todo tipo. O sea, tu coche puede estar en excelentes condiciones restaurado o puede estar igual en proceso de... Y a ninguna persona se le hace el feo. Es decir, a todo el mundo tiene la oportunidad de venir y enseñar sus carritos. Eso está increíble porque fomenta que este tipo de actividades sigan creciendo. Aquí tenemos este Mini Cooper. Acá tenemos esta parte de Renault. Entonces vamos a ver qué más hay por acá. La verdad es que una gran variedad, como podemos ver. También había algunos autos en venta, como esta camioneta y este Mustang convertible. Y esta llamó la atención, no estaba en venta, pero este Buick, la verdad está bien padre. Bien diferente, con rosa, con blanco. La verdad es que me agradó. ¿Qué opinan, amigos? Y pues bueno, aquí tenemos también otras camionetas, modificadas y unas originales. ¿Cuáles son más de su agrado? La verdad es que había para todo un poco y para todos los gustos. Aquí estamos, ven con mi amigo Adolfo Suástegui. Hola, amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Atotonilco. Gracias por venir. Me encanta el evento. Es un muy buen evento. Muy diferente a los que estamos en el centro del país, ¿no? Que es más elitista, más cerrado. Aquí son bienvenidos todos. Eso me encanta. Y además, un nivel increíble, ¿no? Hay coches de todo tipo. La verdad es que van a ver el video porque hay cosas increíbles de todo tipo, ¿no? Para todos los niveles, todos los gustos. Pero el ambiente es diferente. Te has dado cuenta, es súper padre este ambiente. Me encanta. Como muy relajado. Con Atotonilco, este, aquí en los saltos de Jalisco. Ah, bien, que te sigan, que tienes tus redes para que te sigan. Ah, sí, bueno, tenemos el programa los martes, Mustang Day Stream Program en Adolfo Suástegui. Y nuestras redes son Mustang Day TV, Mustang Day, también tenemos el canal de YouTube. Tenemos Mustang Day Shop, Mustang Day México, Mustang Day Durango en Instagram. Tenemos Mustang Day Oficial y en Twitter, arroba Mustang Day 16. Así que síganos y estaremos hablando de Mustang. ¿Y tu revista? Ah, la revista. La revista Mustang Day Magazine. Está, miren, aquí es comercial. Es bimestral. Y, pues, bueno, sigan todo el ambiente mustangero y todo lo que pasa también aquí en los autos clásicos. Gracias por venir, mi querido. Igualmente. Pues vamos a seguir dando la vuelta y compartiendo con ustedes. Saludos. Pues vamos a acercarnos a este auto que me llama la atención. Vamos a ver esta camioneta GMC. Chequenla, qué bonita está. Pues bastante, pues ya hecha para el uso diario con mecánica moderna. Cromadito, la verdad que se ve muy bien. El cromo luce muy padre. La pintura está muy buena, achaparrada con rines tipo American Racing. Y en la parte del interior también podemos ver que la vestidura, pues, está bastante cómoda con su volante de madera. ¿Qué les parece este auto? ¿Les gusta, amigos? Comenten. Vamos a esta camioneta Chevrolet Pickup. Estos me gustaron mucho. Vean nada más qué bonitas carcachitas. Convertible. Y esta Coupé. Esta está en venta. Para más información, les echamos un mensaje. Le pasamos información acerca de ella. Vean, esta también me gustó mucho. Vean cómo está todo aerografiado. Un trabajo súper padre. Y todas las chicas que aparecen aquí, pues, son personas famosas. Vamos a seguir viendo aquí de lo que hay en este evento. Vamos a seguir viendo qué hay aquí, pues, para la gente que está sedienta y con ganas de botanita, pues, podemos encontrar también unas ricas agüitas, fruta, verdura, tacos. Hay de todo aquí. Vamos a seguir viendo qué onda. La verdad es que todo lo que he visto hasta ahorita me ha gustado mucho. Se los recomiendo ampliamente. Así que estén pendientes para el siguiente año, entre abril y mayo, para ver cuándo va a ser la fecha exacta de este evento. Y, pues, bueno, vamos a acercarnos ahora al estrado porque ya están aquí tapados los autos que vamos a enseñarle al público de los destapes. Es decir, autos que estuvieron ya durante un tiempo y un proceso de restauración. Y por primera vez los vamos a presentar ante el público y nos van a contar sus historias. Este año hubieron seis destapes. Una panel en 1955, un Trans Am, un Mercedes-Benz, un Datsun, un Ford Galaxy 500 y una Ford Peacock. Y tuvimos el gusto Juan Manuel Escareño, que es el director del Museo de Autos y Transportes de Monterrey. Y un servidor de llevar a cabo esta servida, la cual estuvo muy divertida. Pues vamos a seguir paseando por el evento a ver qué cosas encontramos y descubrimos para ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos este Mercury 1960. Vean nada más qué bonito. Dos puertas, sin poste. La verdad es que la parte de aquí me encanta. Hace que se vea, pues, muy grande, muy amplia. Sus asientos, como podemos ver aquí en la parte interior, con vinil. La verdad es que está, pues, bien detallado. Y, este, algo que me encanta también es el parte del parabrisas trasero. Muy largo y la parte atrás de calaveras también está interesante. Esta carcachita también robó mi atención. Me gustó mucho. Es una Overland Whippet 1927. En dos tonos. La verdad es que se es súper bien. Me gustó y convertible. Está ideal para este suelito. Bueno, me encantaría pasear en ella. ¿Y qué les parece este hermoso Volvo 1950? La verdad es que ya todo ensanchado, con rides deportivos. Hecho como para todo terreno, una 4x4. Y, pues, bueno, aquí muy amplia también para cargar y para usarla para el trabajo. La verdad es que está muy padre, ¿no? Muy diferente a todas las demás. Es lo que me gustó de este evento, que la verdad uno encontraba cosas muy diferentes a lo habitual. Como, por ejemplo, este Motorhome Sultana de 1970. Vean nada más qué bonito está. Y los costados se expanden para tener una mayor comodidad en la parte interna. Vamos a conocerla por dentro. Como podemos ver, ya modificaron algunas cosas. Aquí está su placa de fabricación. Trae su pantalla. Aquí la parte de su volante deportivo. Su consola central para adaptar todo. Aquí en sus pasillos, donde tiene la cocina, el fregadero, el microondas, el refri, el baño. Tiene dos recámaras. La verdad es que el coche está buenísimo en la parte exterior. Con todos los accesorios para poder acampar y disfrutar plenamente de tu vacación. Pues, bueno, ya estamos llegando al final de este video. Déjame tus comentarios y dale like y comparte con todos tus amigos. Y dale click a la campanita para que seas de los primeros en ver nuestros videos. Pues, gracias por acompañarnos hasta este momento. Y no te pierdas nuestro próximo capítulo que te va a encantar. Hasta la próxima amigos. Saludos.